Música Bienvenidos, bienvenidos, el día de hoy venimos otra vez con nuevas creaciones de la comunidad Hace unos días tuvimos el pay per view bad lot y sabemos que siempre se vienen nuevos atuendos con los premium live event Pero no solo tenemos de eso, no solo tenemos atuendos de eso, sino tenemos muchos más atuendos, super estrellas actualizadas, super estrellas retro, nuevas arenas y nuevos campeonatos Que simplemente no te vas a querer perder, bastantes, bastantes, así que comencemos Música Y ya estamos aquí desde la arena de Bad Blood Espectacular arena que viene de parte del creador XSlayer y la pueden encontrar con el hashtag Bad Blood Tiene la forma perfecta hasta la barricada LED que tenía la verdadera arena del premium live event espectacular Viene del creador XSlayer y lo pueden encontrar en la sección de la comunidad con el hashtag Bad Blood O con el nombre del creador Pero, pero me callo, me callo Silencio, que llegó el jefe tribal Así es, llegó el Tribal Chief T.O.T.C. Roman Reigns Con este atuendo uff De su regreso al ring Que tuvo en Bad Blood Este atuendo parecerá que no tiene nada Nada nuevo Pero este es una actualización de Whatsapp Status La cual cuenta con varios detalles nuevos Por si te interesa actualizar a tu OTC Original Rebel Chief Roman Reigns Este lo pueden encontrar con el hashtag ReignsAlt24 ReignsAlt24 E incluye una nueva definición de cuerpo Una nueva textura facial Una nueva barba Los atuendo Los guantes Parecen iguales Pero no son iguales Siren nuevos detalles Y todo eso Todo eso Lo pueden encontrar en las secciones de la comunidad Y una vez descargado Este Roman Reigns Se asignará automáticamente Como un atuendo alternativo Al Roman Reigns en el juego Está Wow Está de maravilla este Roman Reigns El OTC El jejeje El Tribal Y of Gracias al cielo Esta vez no empezamos Con CM Punk Las craputas Maldita sea Bueno Bueno quizá no empezamos Con Punk Las creaciones Pero con él continuamos Tenemos esta creación De CM Punk Que también viene de parte De Whatsapp Status Este CM Punk 2024 Con su atuendo Que usó en Badlight Que lo pueden encontrar Con el hashtag Punk Alt 24 It's Clovering Time Lo pueden encontrar Con el hashtag Punk Alt 24 Este incluye varios detalles Varios detalles Incluye retrato personalizado Comentario para CM Punk Al anunciador Presentándolo como CM Punk No nada barba Un nuevo cabello Tatuajes arreglados Sí Para que se muestra Ahí el logo De la compañía de refrescos Estás por ahí De atuendos arreglados Nueva textura del cuerpo Y los atuendos De CM Punk Badlord Y CM Punk Bash in Berlin O sea Dos atuendos Y todo esto Todo esto Se asignará Automáticamente Como atuendo alternativo Para CM Punk En el juego Bastantes Bastantes cosas Para un tipo Que Bueno No voy Vamos a parar Con el CM Punk Demasiado 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 Molesto Entonces Tenemos Esta creación Espectacular De Wast de Zeros Por si te interesa Tener al tiempo Que lamentablemente Se llevó la victoria Ante Truman King Tiger Pero Qué buen combate Dieron los dos Eso sí Eso sí Se la voy a dar Qué buen combate Dieron los dos Y codificio Son Má What the rock The final boss Is cooking Tenemos continuando Este atuendo Nuevo Para The Rock The Rock The Rock Este también Viene de parte De Wast de Zeros Uy parece Que esta sección Está dedicada Únicamente A Wast de Zeros Últimamente Tenemos esta creación De The Rock 24 La cual incluye Dos atuendos Su atuendo De Wrestlemania 40 Y su atuendo De Badlock Aquí estamos Viendo El de Wrestlemania Porque Don Penejo Yo Se le olvidó Cambiar el atuendo Pero este Es el de Wrestlemania Pero también Incluye El que usó Un battle Por si te interesa Tenerlo Este incluye Retrato personalizado Comentario Al anunciador Presentarlo Como The Rock Una nueva textura Facial Un nuevo Tattoo El nuevo Tattoo Que puede ser Que tanta Gente Chilla Vale Ahí lo tienen Con esta creación De Wast de Zeros Y todo esto Todo esto Todo esto También Lo pueden tener Como atuendo Alternativo Automáticamente Y como dije Como ya dije Antes Creo que ya dije Antes Este está Con el hashtag Rock Alt 24 Wow 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 Muchas palabras En tan poco tiempo Pero continuamos Diciendo Que bella Que bella Está la arena Una vez más Digo Una vez más Digo De quien viera En la arena Este viene De parte Del creador X Slayer X Slayer Y lo pueden encontrar Con el hashtag Badblood Y con el hashtag Slay2k O Slayer24 También A continuación Tenemos Uuuuuh The Bloodline The Bloodline Continúa Y no sé De dónde Ching Salen tantos Amuanos Pero aquí tenemos Otro Uno de los más Talentosos Eso sí Tenemos A Jacob Fattoo Jacob Fattoo Y este Este viene De parte De Esmec Hashtag 34 135 Esta creación De Jacob Fattoo Realmente Está Está Wow Wow De que El río en la cara Las El tinte En el cabello En las Rastas Del atuendo Cada detalle Se ve Uff Incluso Incluye La entrada De Jacob Fattoo Ya que sabemos O si no sabían Dato curioso Jacob Fattoo Grabó Su entrada Para el 2k 24 Antes de estar En WB Cuando salen Independientes Entonces Esta creación La pueden encontrar Con el hashtag Jacob Fattoo O con el hashtag Esmec O 10 Mec Continuando Continuando Siguiendo Con la tradición Samoana Uso Tenemos Aquí Main Event Y el uso De parte De soy El río Espectacular Creción actualizada De soy El río De jayuso La cual incluye Dos atuendos Este Con su más reciente Look De cuando lucha Y ganó El campeón Intercontinental Y otro Cuando hace Las promos Pero Jeet Este también Incluye otra cosa Jeet Bueno No viene junta Pero aquí Lo podemos ver Con otra cosa Jeet Y es el campeonato Intercontinental Nuevo Jeet Y este campeonato Intercontinental Nuevo Jeet Viene de parte De what's Estar Jeet Es el cual Jeet 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 No Este nuevo campeonato Intercontinental Viene de parte De what's Estar Ahí tiene Los globitos Pintados De azul Este Lo pueden Encontrar Con el Hashtag IC Belt 24 W T.S. IC Belt Como Intercontinental IC Belt IC Belt 24 W T.S. Está Muy Cool Y esta Combinación De creación De Soil Roo De Jeet Uso Por Soil Roo Con este Tanto Espectacular Actualizado Y este Nuevo Campeonato De parte De what's Estar Actualizado Hacen Un Perfecto Combo Dos De mis Creadores Favoritos Honestamente Y hacen Que Incluso A mí Incluso A mí Que No Me Agrade En Absoluto Jeet Uso Se Me Cuando Tenemos Otra Creación Y Todos Estos Parecen Que Van En La Misma Historia Porque Tenemos Aquí A Kevin Owens Fight Owens Fight Tenemos A este Nuevo Kevin Owens Que Viene De Parte De What's Status Y Lo Pueden Encontrar Con El Hashtag Owens Alt 24 Y Que Incluye Se Preguntarán Que Incluye Que Tiene De Nuevo Bueno Tiene El Nuevo Atuendo Un Nueva Barba Un Nuevo Cabello Un Nuevo Tatuaje Y Como Ya Dije El Nuevo Atuendo Este Más Actualizado A lo Que Ha Usado En Smackdown Recientemente Kevin Owens Está Muy Cool Honestamente Me Me Agrada Me Agrada Y Parece Que Kevin Owens Tendrá Este Feudo Al Fin Con Con Kevin Hill Hace Sentido Y Realmente Vamos A ver Que Pasa Vamos A ver Que Como Dije Ese Kevin Owens Lo Puedes Descargar Con El Hashtag Owens Alt 24 Pero Ahora Pasando Al Lado Femenino De Las Cosas De Las Creaciones Tenemos Esta Liv Morgan La Campeona Mundial Femenina De W Tenemos Esta Liv Morgan Que La Pueden Encontrar Con El Hashtag Live Alt 24 Y Adivinarán También Viene De Parte De What Estar Tenemos Una Sección Una Sección Bastante De Suscripciones Vienen De Parte De What Estar Y Que Incluye Esta Liv Esta Incluye Retrato Personalizado Comentario Para Liv Morgan Al Anunciador Presentándola Como Liv Morgan El Atuendo Que Usó Bad Blood 2024 Una Nueva Textura Facial Un Nuevo Maquillaje Todo Esto Asignado A Liv Morgan Para Que Se Ponga Como Un Alternativo Automáticamente Así Que Una Creación Muy Muy Buena De Parte De What Star Todas Esas Cresiones Que Dije De What Star Las Pueden Contrar Con Hashtag Específico Que Les Di Y También Con Hashtag What Star Y Ahora Tenemos Una Nueva Creación Que No Viene De Parte De Was Star Sino Que Es Esta Nueva Super Estrella Que Está Llegando A NXT Tenemos A Giulia Super Estrella Viene De Asia De Las Tierras Del Japón A NXT Y Ya Está Causando Impacto Tenemos Son Son Genéricos Representando La Verdad Pero Bueno Pero Bueno Tenemos A Giulia Que Viene De Parte De Detractor 10 La Pueden Encontrar Con Ese Hashtag Detractor 10 O Con El Creador Que Es Bueno Detractor Hashtag 47 900 802 Esta Creación De Giulia Está Espectacular De Que El Detalle En El Cabello En El Atuendo O sea Son Muchos Detalles Que Incluir Y Se Incluyeron Y Se Ven Awesome Cuando Una Pequeña Página Al Miss Se Espectacular Esta Nueva Creación Esta Nueva Creación De Giulia Está Está Muy Cool Honestamente Yo No Conozco Mucho De Giulia Por eso Es una Tan Genérica Mi Presentación Pero Creo Que Puede Tener Un Gran Futuro En De Ver Veremos Que Pasa Y Ya Que Estamos Hablando De Giulia Y NXT Y Cómo Tuvo Su Combate Contra La Campeona Aquí Tenemos A La Campeona Roxanne Pérez Tenemos A La Campeona Pero No Es Un Atuendo De Roxanne Ni Mucho Menos Sino Que Es El Nuevo Campeonato Femenino De NXT Que Se Presentó Cuando NXT Llegó Al Canal CW Este Es El Nuevo Campeonato Femenino De NXT Femenino Como Dije Femenino Femenino Y Lo Pueden Encontrar Con Hashtag NXT CW Este Viene Parte De What Estaros Y Pues No Incluye Mucho Porque Es Un Campeonato Pero Pero Está Muy Bien Creado Está Muy Bueno Tenemos Esta Versión Y Es Que Él Nos Presenta La Segunda Parte Pues Si Ya Presentamos El Campeonato Femenino El Nuevo Campeonato Femenino NXT Aquí Tenemos El Nuevo Campeonato Masculino De NXT Este Nuevo Campeonato Que También Viene De Parte De What Estaros Y También Lo Pueden Encontrar Con El Hashtag NXT CW NXT CW Está Espectacular Pero Detrás De Él Podemos Ver La Nueva Arena De Smackdown Esta Nueva Arena De Smackdown Viene De Parte De Catchomania Estar En Esta Es 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 Creador Que Ha Tenido Muy Poco Reconocimiento Honestamente Y Creo Que Debería Tener Más Porque Porque He Unas Cresiones Muy Algunas Custom Algunas No Algunas Réplicas Y Honestamente Ha Estado Bien Genial Lo Que Ha Hecho Esta Es Su Creación De La Arena De Smackdown En Sid En USA Está Espectacular Tiene Todos Los Detalles Y Ahora Y Ahora Tenemos Aquí A Veni Vidi Vinci Veni Vidi Vinci Giovanni Vinci Este Giovanni Vinci Actualizado Que Viene De Parte De Soy El Rue Hashtag 65 128 Este Esta Creación De Giovanni Vinci La Pueden Encontrar Con El Hashtag Soy El Rue Con Dos Veses La O Tres Ya Ni Sé Como Su Hashtag Pero Algo Así Con El Hashtag Giovanni Vinci Mira Nada Más La Pinta De Este Caballero Mira Veni Vidi Vinci Mira Bueno Tenemos Esta Creación De Ser El Rue Actualizada Con Su Nuevo Tracksuit Su Nuevo Atuendo Su Nuevo Estilo Con Esta Barba Bastante Peculiar Y Esos Lentes Que En el Juego Parecen De Nada Pero Bueno Tenemos Esta Creción De Giovanni Vinci A Ver Cuando Se Le Hace Ganar Una Cuando Se Le Hace Ganar Una Y A Continuación Para Cerrar Este Capítulo De Este Video Tenemos Una Sección Más Dedicada A What Stars Eso Simplemente Coincidencia En Parte Pues Tenemos Aquí A Tenen 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 The Animal Batista Tenemos Animal Batista Agua Con Tenemos Al Animal Batista 2024 Esta Creación Como Dije Viene De Parte De Was Stars Y Está Digamos Actualizada A Lo Que Es Batista En La Actuidad Si Batista Actualmente Si Está Más Delgado Bajo De Peso Pero En General Es Un Batista Actualizado Incluye Al Un Estor Presentando Como Batista Al Comentario De Batista Está Un Poco Más Envejecido Y Le Podemos Ver La Barba Y Así Una Nueva Textura Facial Para Hacerlo Ver Más Viejo Tatuajes Actualizados Porque El Tipo Quizás Sigue Actuando Pero También Se Siguió Tatuando Así Que Tienen Nuevas Más Tatuajes Actualizados Y Tiene Su Atuendo De Wrestlemania 35 Atuendo Que Me Pregunto Por qué Chingados No Lo Han Puesto En El Juego Si Resume 35 Fue Hace Como 5 Años 5 Años Más O Menos Y No Le Han Puesto El Atuendo Actualizado Batista En El Juego Desde Entonces Me Pregunto Por qué Y Bueno Esto Lo pueden Encontrar Con Hashtag Batista Alt 24 Y Va Automáticamente Como Una Alternativa Para El Batista En El Juego Y Por Último Tenemos A Nada Más Y Al Menos El Demonio Bueno Uno Es El Demonio Este No Es Específicamente El Demonio Una Disculpa Una Disculpa Pero Adelantado Este Es El Demonio Si No Es Sin Valor Tenemos Esta Creación Que Viene De Parte De What The Star Que Es Fin Valor Del 2016 La Pueden Encontrar Con Hashtag Valor Alt 16 O Con Hashtag What Star Esta Está Honestamente Está Bien Cool Está Bien Genial Por Si Quieres Tener Un Sin Valor Entre Comillas Retro Bueno Bueno Son Comentario Para Fin Valor Una Nueva Barba Un Nuevo Cabello Le Removió Los Tatuajes El Atuendo De 2016 Allá Por Sus Tiempos En NXT Y Sus Debuts En El Roster Principal También Incluye Dos Cosas Bastante Interesantes Para Quien Las Quiere Tener Y Es El Tema El Tema De Entrada Del Demonio Del Demonio Fin Valor O sea El Tema De Fin Valor Efects Los Videos Los Titan Drone Los Trons En General Del Demonio Valor Así Que Están Bien Genial Esta Creación Está Muy Muy Completa Por Si Quieres Tener Un Fin Valor De Aquella Época Honestamente Está Muy Cool Como Dije La Pueden Encontrar Con El Hashtag Valor Alt 16 Valor Alt 16 Y Pues Ahí Está La Opción Está Muy Muy Cool Y Pues Bueno Con Esta Creación Cerramos El Video Que Tengo Pensado Sacar Desde Lunes De Esta Semana Y Pues Ya Sabemos Que Día Es No Ya Pasó Un Buen Rato Y Es Que Los Malditos Servidores De 2K Llevan Todas Las Malditas Semanas Fallándome Saben Cuanto Tardé En Buscar Estas Creaciones Días Días Siento Que Quedó Muy De Un Solo Lado La Creación Me Hice Buscar Más Creaciones Pero Es Que El Juego Simplemente No Me Dejaba Esto Fue Lo Que Pude Hacer No Disculpa No Porque Honestamente No Tengo De Que Disculparme Los Estoy Ofreciendo Le Estoy Trayendo Contenido Cuando Pude No Traerlo Pero Aún Así Pues Está Cabrón No Está Cabrón Es Una Queja Al Juego Porque Pinches Servidores Madreados No Ayudan No Ayudan No Ayudan Cada Vez Que Entraba A la Acción De Comunidad Me Sacaba Porque Decía No Disponible Para Conectar Mi Internet No Es Mi Internet Está De Maravilla Para Todo Menos Para Mendy Juego Este Entonces Con Esto Cerramos El Vídeo Pronto Tendremos Otro Esperemos Ya Con Del Dvd 2K24 Y claro Aquí tenemos Otra vez A Roman Reigns Porque